¡Hey! Bienvenidos jugadores de Jazzdance. Hoy han añadido nuevas canciones al Jazzdance Plus, entre ellas, Headseckers de Dreamers, Lui Lui de Iggy Pop, Flash, Jazzdance versión. Esta canción era muy esperada. Big Girl, You Are Beautiful de Mika y Honey Honey de ABBA. Ya era hora de que añadieran estos temazos. Si tienes una suscripción de Jazzdance Plus, ya puedes disfrutar de estos. Y si no, pues... pues no. Gracias por haber visto este vídeo, que sepas que le puedes dar un gran like, suscribirte y tocar la campanita para no perderte ningún vídeo. Yo soy Marc Matt y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Ciao!